El controlador WPX funciona con pilas proporcionando un flujo fiable y automático en ausencia de alimentación de CA. El WPX se puede instalar prácticamente en cualquier lugar. Se monta fácilmente en la parte superior de una válvula usando el soporte de montaje de solenoide. El comportamiento para dos pilas del WPX forma un sello hermético que mantiene el agua fuera del departamento de pilas para un rendimiento fiable. El uso de conexiones a prueba de agua, tales como los conectores serie DV de Rainbird, es la mejor manera de asegurar que las conexiones de los cables duran mucho tiempo. Y la carcasa impermeable del WPX asegura una larga vida útil incluso en condiciones exteriores hostiles. Las características de programación comunes son de fácil acceso desde una única pantalla. Utilice el botón de Mode para programar las horas de inicio, días de la semana y tiempo de funcionamiento. Consulte el manual WPX para obtener instrucciones de programación y de instalación adicionales. El WPX funciona de forma fiable durante un año con una pila de 9 voltios. O más de dos años con dos baterías de 9 voltios. No se preocupe, cuando llegue el momento de cambiar las pilas, la fecha, la hora y los programas quedarán todos guardados. Más resistente, más fácil, larga duración. Controlador WPX a pilas. Algo inteligente. Controlador WPX. Puede en floor otras, co-membor bottano wle. En la casa de cada una کو posémentaria.